analicemos la auto webcam pro w 90 de beatlock hola amigos de portal geek bienvenidos a un nuevo unboxing y análisis de nuestro canal el día de hoy tenemos esta interesante webcam de la marca beatlock ya habíamos tenido la oportunidad de analizar otro modelo de esta marca pero pues este es un modelo más reciente la cual se llama la auto webcam pro w 90 porque se llama auto pero la parte de auto se refiere a la capacidad de auto foco el foco que tiene o sea tiene sistema de foco automático un poco más avanzado que el que vemos habitualmente en las cámaras web así que sin más procedamos a destaparlo y bueno aquí estamos destapando la auto webcam pro w 90 y lo que vemos inicialmente es el manual de usuario a ver lo sacamos acá básicamente es un manual muy sencillo con las operaciones básicas que ya explicaremos más adelante pero pues inicialmente que hablamos de lo esencial de cómo ponerlo de qué significa cada elemento en la cámara de cómo posicionarlo y su conectividad levantamos y pues en esencia tenemos ya la cámara directamente bueno agradecemos a los distribuidores de beatlock por facilitarnos esta cámara para que la podamos analizar y mostrarles nuestras impresiones sobre ellas así que bueno aquí tenemos la webcam y bueno analicemos un poco de sus características o en esta cámara tiene micrófono incorporado directamente en esta parte de acá y también tenemos fuera este es el indicador de estatus y aquí está el micrófono en esta parte tenemos el indicador de encendido que pues no es visible cuando está apagado pero pues al conectarlo se va a ver tenemos el lente es una cámara full hd 1080p aquí tenemos bueno pues su encendido y este es el brazo multifunción tiene una parte aquí plástica que se retira y queda una superficie anti deslizante para que se adapte a diferentes tipos de pantalla igualmente en la parte inferior de este brazo pues tenemos una rosca para poderla pues enganchar a un trípode estándar o cualquier tipo pues de estabilizador de imagen o en fin aquí tenemos un poco de su información webcam 1080p el modelo y bueno donde está hecho en china y bueno y aquí está el cable es un cable grueso usb estándar para que lo podamos conectar directamente en una pc entre sus funciones pues lo podemos utilizar para videollamadas para grabación directamente de blogs para streaming es plug and play se conectan directamente y funciona y pues también pues soporta cualquier tipo de software para cámaras web además tiene una función muy interesante que es la cancelación de ruido lo cual nos permite una mejor claridad en el audio eliminando sonidos externos bueno entonces procedamos a conectarla aquí la podemos conectar directamente a cualquier puerto usb ya sea de nuestra laptop de nuestro desktop esperamos unos momentos que se instale es plug and play significa que con sólo conectarla ya debería reconocerla y pues aquí tenemos ya dos bombillos encendidos el cual nos indica pues uno es el indicador del estatus de la cámara el otro es el indicador de encendido que ya tiene corriente y aquí pues estamos viendo ya el proceso de instalación simplemente hay que esperar unos momentos mientras se instala el driver y ya y pues ya la ha detectado así que procedamos a abrir un software de cámara web para probar aquí podemos ver que ya está conectada nuestra cámara directamente la reconoce el software como pueden ver y pues aquí podemos ver las opciones de autofoco que nos ofrece bueno aquí debemos quitarle un plástico que se vea mejor la 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 imagen es un plástico de protección que ya tenemos contraste para proteger el lente entonces aquí como pueden ver ya la cámara está conectada directamente lista para usarse así que procedemos a hacer una prueba de vídeo con esta cámara y bueno esta es una prueba de vídeo de la cámara grabando en full hd a 30 frames por segundo que es la resolución máxima que nos ofrece y pues aquí pueden ver un poco de la calidad de imagen como de la capacidad de barrido está en full hd y además nos permite pues tener una prueba también de lo que es la capacidad de su micrófono incorporado con sus opciones o con su posibilidad según nos dice el fabricante de que cancelar un poco los sonidos ambiente también lo podemos usar con filtros con aplicaciones que nos ofrezcan filtros y obviamente todos los sistemas de videollamada conocidos y bueno amigos de portal geek este ha sido nuestro unboxing y análisis de las características de la auto webcam pro w90 de bitlock esta marca china que pues está ofreciendo productos interesantes a precios bastante accesibles y bueno ahí en la descripción del vídeo van a poder encontrar más información sobre esta cámara un poco más de detalles así que amigos si les gustó este vídeo o si tienen inquietudes por favor no duden en dejarlas en la cajita de comentarios así que los invito a que se suscriban para que no se pierdan nuestros próximos vídeos y le den clic a la campanita también para recibir notificaciones así que sin más nos vemos a la próxima bye y y y CC por Antarctica Films Argentina